La escuela tenía que cambiar, ¿cierto? Y tenía que irse a la realidad de un contexto en que nosotros vivimos. Tuvimos que hacer mucha regulación en lo emocional y en lo conductual, con nuestros conocimientos y con el sentido común. Teníamos más herramientas y nos sentimos mucho más confiables a la hora de estar en esta comunidad educativa. Los equipos de aula, más que nada, trabajaban desde el sentido común o de las experiencias, más que nada, desde lo apoderado o de los médicos tratando. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que muchas veces no respondían a las necesidades de nuestro estudiante, sino que eran sugerencias estandarizadas. Uno de los mayores desafíos que se nos presenta es la anticipación, porque así vamos a poder evitar o bajar el nivel de las regulaciones, tanto en su impacto como en su duración. Desde que estaba en pandemia he tenido complicaciones para aprender de las materias. Pero el colegio ayuda demasiado a los niños que tienen complicaciones para entender las cosas. Yo soy dentro del espectro autista y en el liceo nos han ayudado a mí y a otros compañeros, no necesito que también son TEA, a integrarnos a la comunidad. Con la actitud de los profesores, cómo educan, cómo tratan a los alumnos, uno ya se siente muy integrado. Entonces, eso no solamente ayuda a sentirse más cómodo, sino que también ayuda a aprender la materia, porque uno conversa sobre la materia desde su punto de vista, también ver el punto de vista de los demás. Y eso ayuda harto. Yo he sentido la recepción del colegio en cuanto a la necesidad de apoyo que tiene Samuel, súper bien. Yo creo que cumple con todas las expectativas nuestras como apoderados, como papás, porque ellos tienen como un protocolo muy bien establecido en cuanto a las necesidades que tiene Samuel en su condición de espectro autista. Y todas sus regulaciones, que Samuel se regula más que nada por todas las cosas, las bullas, cuando hay cambios de rutina y todo eso. El colegio actúa súper bien cuando él entra en crisis y lo sabe contener. Y eso ayuda harto para que él pueda volver a la sala y tenga un mejor desempeño académico, porque eso le ayudaba en la construcción. Para nosotros es una herramienta fundamental el cambio de paradigma del liceo, el cambio de mirada institucional, como para ir subiándonos a lo que la gente necesita, lo que la sociedad necesita, y básicamente entregar herramientas que no son para el liceo o para dentro del liceo, sino que también sean herramientas que nos permitan saber y tener la certeza de que nuestro y nuestras estudiantes cuando salgan en metal de este espacio educativo puedan llegar y aplicar esas herramientas en los espacios de industria que se encuentren. Gracias.